¡Suscríbete al canal! Una introducción a la sexualidad femenina, dice el texto, pero vamos a ampliar el título y vamos a decir que es una manera de comenzar a ver cómo es la sexualidad de lo femenino. Y cuando digo lo femenino es algo que no solamente le ocurre a la mujer, sino que es también una posición que encontramos en el hombre. Está definido lo femenino como relativo a la facilidad y lo masculino está referido a la actividad. Entonces son dos principios que rigen, más allá de los géneros, más allá de la apariencia y más allá de lo físico. Hay un momento en el desarrollo embriológico donde hay un solo conducto que se llama falus que luego se va a separar por tabique y a discriminar. Entonces de ese conducto que tiene el mismo tejido que la piel, que es ectodérmico, va a surgir los genitales femeninos y los genitales masculinos. Pero en un primer momento del desarrollo del feto hay un solo conducto que después elige una cosa o la otra. Es decir, que hay una comunidad, esto es para decirles que hay una comunidad ya acercándonos a las ciencias positivas, a la embriología, que es una materia dentro de la medicina. Hay que estudiar el desarrollo del feto humano. Pero ya hay como un contacto, como para decir que en un principio hay algo que está indeterminado, que se va a determinar después. En la teoría psicoanalítica también va a haber algo, un pasaje, que va a estar indeterminado, que se va a jugar a través de lo que, no sé si ya vimos, que es el complejo de Dipo. El complejo de Dipo va a mostrar una diferencia entre el desarrollo de los masculinos en el varón y de los femeninos, que para el estudio se lo adosa a la mujer. Pero ya dije, porque la niña va a tener un desarrollo diferente al varón. Entonces nunca va a haber una igualdad en los géneros. Ya desde el principio van a ser diferentes. En el sentido de que una cosa va a ser una entrada en el Edipo para la niña y otra cosa va a ser la salida del Edipo en el varón. ¿Recordamos lo que es el Edipo? Hay un proceso de humanización que va a llevar a cabo ese cachorbito humano que nace, que todavía es una parte de la madre, ¿no? Bueno, tenemos el parto, nace el niño, y nace en esa prematuración, en esa inmadurez, y se va a ir desarrollando fuera del útero. Pero nace todavía no formado del todo, en tanto no puede caminar, en tanto no regula bien la temperatura, en tanto no sabe pedir, no sabe hablar. Entonces todo eso va a tener que ver con una maduración neurológica, donde todo el revestimiento del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, está incompleto. Falta la mielinización o la vaina que cubre los nervios, está incompleto. Se completa fuera. A diferencia del animalito o del animal, que ya nace completo. Nace el caballito y se para en cuatro patas y ya camina. Entonces ya tiene su sistema nervioso totalmente desarrollado. En el ser humano no pasa eso, se completa fuera. Y esto va a ser importante porque para completarse afuera, además psíquicamente, va a necesitar de un otro de él. Va a necesitar de un otro de él con el cual se va a identificar. Es decir, el recién nacido siente que tiene el cuerpo todo desarticulado, que no puede articularse. Pero ve una figura humana que es, en principio, la del cuidador, la de la madre, y lo ve entero. Bueno, entonces ahí él quiere ser ese entero que es para reemplazar ese cuerpo despedazado que él se siente, se siente despedazado, desarticulado, digamos. Entonces quiere lograr la unidad que tiene, ese que tiene enfrente. La va a lograr, ¿cómo la va a lograr? Entonces hay un proceso de identificación. Es decir, que todos nosotros tenemos una energía, porque estamos vivos, y una energía sexual, que quiere decir una energía que nos va a ligar al otro de la especie. Pero ese otro que ya está maduro y que ya habla. Entonces, un latido va a hacer que esa energía sexual vaya hacia ese que quiere ser, al que quiero llegar a ser, a ese completo que veo ahí, lo inviste, lo toma para sí, y va armando su yo a expensas de esos movimientos que hace. De su energía sexual que inviste a un objeto y lo hago para mí. Entonces empieza a formar su yo, que al nacer hay yo y no yo. No se sabe lo que está adentro, no se sabe lo que está afuera. Y el yo empieza a desarrollarse. Todas esas identificaciones van a ser armando la personalidad de ese sujeto. Entonces, en ese proceso de maduración que se lleva a cabo, van a ser importantes las figuras parentales, que son el padre y la madre, o aquellos que ocupen el lugar de padre y de madre, que son funciones también. Son funciones. Como funciones van a ser lo femenino y lo masculino, más allá de la dictadura biológica, que quiere decir que nací con la batita rosa y soy nena, y nací celeste y soy varón. Más allá de la anatomía para el psiquismo, la cuestión de los sexos no tienen nada que ver con la apariencia o con la definición anatómica. Va más allá. Entonces, como va más allá, vamos a ver que esas identificaciones primeras que lo van marcando van a ser tanto del padre como de la madre. Es decir, que en el niño, en el recién nacido, va a haber caracteres femeninos por identificación con la madre y caracteres masculinos. ¿Sí? Entonces, va a haber posiciones dentro del psiquismo. El psiquismo va a tener cuatro posiciones. Por esas identificaciones va a tener la posición madre y padre, que son los primeros amores del niño. ¿Sí? Y va a tener femenino y masculino. ¿Eh? Como posiciones. Y ahí nos desprendemos de la anatomía y de la biología. Es el alma humana, no es el cuerpo. El cuerpo es otro campo del cual se ocupa la medicina. ¿Sí? Pero del alma, o del psiquismo, la medicina no se ocupa, se ocupa el psicoanálisis. ¿No? Que cura las cosas, las desviaciones psíquicas. Bueno, si comprendemos eso, vamos a poder entender bien esta cuestión de que lo que pasa en el psiquismo no tiene nada que ver con lo que pasa en el cuerpo humano que nos enseñan en el colegio, donde hay caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. que se van notando en el desarrollo después de la etapa de la pubertad. Bueno, pero lo que quería ir es a ese inicio donde el niño y la niña, una vez ya identificados y una vez ya con posesión de la palabra, que también le viene del otro que le habla, porque en el psiquismo va a haber dos tipos de entradas que lo van a marcar. Una entrada es a través del oído, de lo que escucha. Lo que escucha va a ser la palabra de otro. Tú le hablas al niño y el niño hablará. Tú no le hablas al niño, lo criás en la selva y no habla. Porque no tiene un otro con el cual identificarse. Un niño lobo no se identifica con la especie humana, no se identifica con la loba, que lo crió, lo amamantó, que está descrito en los libros. ¿Por el oído, por la palabra que escucha? O sea, y por la visión, por donde, por los ojos, entra la imagen. Entonces, en el psiquismo ese, que todavía no lo es, que es recién nacido, va a haber marcas. A esas marcas le van a llamar representaciones. Representaciones. Que van a ser unas representaciones visuales y otras representaciones auditivas. O sea, imágenes que lo van a marcar y lo va a marcar la palabra de un otro. Es decir, que ya desde el comienzo vamos a ver que en esa indefensión que tiene el niño, va a depender extremadamente de los que lo rodean, porque si no se muere. Que no solamente le debo la vida porque me parió, sino que le debo la vida porque me alimentaron, porque me cuidaron, porque me amataron, porque me dieron, me cubrieron del frío, porque no reguló la temperatura. Me atendieron cuando no podía respirar en la noche, porque todavía la respiración está incoordinada. Bueno, con un montón de déficit hacemos. ¿Sí? Entonces necesitamos de otro, del otro. Entonces se habla de una primera identificación, es decir, de esa cosa que enlaza de esa energía sexual que va y el primer movimiento que no se ve, ni se toca, es la identificación primaria o primordial que es a la especie humana. Me identifico con lo humano, hablaré. Los animales no hablan. Es una identificación que es mítica. Por haber nacido entre humanos y por esta cadena que me une al otro, voy a ser humano. ¿Por qué? Porque estoy en relación con otro humano, que me va a pasar toda su humanidad a través de la leche, a través del alimento, me va a pasar toda la humanidad. Entonces, primera figura es de identificación. Además de identificarme a la raza humana, que es la primera de todas, donde yo no me identifico con lo humano, soy un ser humano, pertenezco a la raza humana, a la especie humana, no a la especie animal. La primera identificación que no es mítica, no se nota, por haber nacido entre otros humanos. Después vienen otras identificaciones, que van a ser identificaciones secundarias. Las primeras van a ser al padre y a la madre, que son los más cercanos, o aquellos que cumplen la función de padre y de madre. Pero lo más importante de todo esto es que la primera más fuerte, la identificación más fuerte que tiene, va a ser a la madre. El padre va a venir después. Después, el cuerpo va a ser de la madre, ahí. El cuerpo que yo voy a formar se va a basar en esas identificaciones y en ese amor primero, que voy a tener con la que está cumpliendo la función madre de la que depende mi vida. Función madre. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon hablar del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es lo que va a tener que atravesar ese pequeño ser en esas relaciones. Es decir, el amor a la madre va a ser fundamental. Después van a pasar caminos diferentes. El amor a la madre, a esa primera figura, son iguales, tanto para el niño como para la niña. Después se va a abrir el camino. Y entonces el niño, en esa ambivalencia que tiene el niño, amor y odio, se va a instalar ahí en ese periodo del complejo de Edipo. Va a amar a la madre y el varoncito, el chico, va a tener una relación de hostilidad con el padre porque es el competidor, el rival. Eso va a pasar en el varón, amor a la madre y rivalidad con el padre. Porque le roba el amor de la madre. En ese momento cuando entra el padre, y él ya se partió, ¿no? En esa ambivalencia de amor y odio. El padre entra también amenazando, diciendo, esa mujer es mía. Es mi mujer, tu madre es mi mujer. Entonces dictamina ahí el padre una ley. En donde le dice, como yo has de ser un hombre, pero como yo no has de ser en tanto, hay una cosa que es mía y que tú no la puedes tener. Que esa mujer, que tu madre es mi mujer. Entonces ahí aparece, si la tocaste mato. Mucho menos. No, amenaza de castración. ¿Eh? ¿Sí? Entonces colabora la mamá cuando le dice, cuando venga tu padre ya vas a ver. Sacá la manito de ahí y deja de masturbarte porque tu padre te va a cortar la mano. O te va a cortar los genitales. Amenaza de castración. Entonces el niño huye. El niño abandona a la madre. Y empieza a tener una relación con el padre que va a ser una relación más simbólica. ¿Eh? No tan corporal e imaginaria como la que tiene con la madre. Y digo imaginaria porque hay un sentimiento de omnipotencia que él le va a adjudicar a la madre que le salvó la vida, que le dio la vida. Y él le va a adjudicar, le va a poner una totalidad, una totipotencia, una todopoderosa es. Es completa. Es completa. Le atribuye una completud a esa madre. Pero cuando la madre deja pasar al padre, que a veces sucede y a veces no sucede. Y cuando sucede que deja, que es transparente y deja pasar al padre, que quiere decir el hijo, le dice al hijo, yo no te tuve sola. No soy tan omnipotente, necesité de él, necesité del hombre para tenerte. Entonces, ahí es cuando deja pasar al padre, ¿no? Entonces, tanto no es ella sola, la única omnipotente, la única completa, sino que ella tiene una falla. Ya necesitó de otro para ser el hijo. Y ese otro es el padre. Entonces, toda esa cosa que le atribuyó el niño, claro, tiene ya un... Una muesca, ¿no? Ya no es totalmente completa. Ya necesitó de otro, que es el padre. Entonces, ahí ya se le rompe el encanto, de alguna manera. Y entonces, como la madre introduce al padre y desea al padre, el niño, en esa relación tan independiente, cuando la madre mira al padre, el niño, para no quedarse ahí y morirse, va a tener que mirar al padre. Y entonces entra el padre en la relación. Esa relación de a dos, que eran madre-hijo, una relación simbiótica todavía, donde todavía no existe el adentro y el afuera. Es, es, los dos hacen uno. Es un amor ahí, donde los dos hacen uno. Una sola célula. ¿Eh? Hacen lo uno. Cuando entra el padre, hacen lo uno y lo otro. Es decir, el padre trae todo el mundo. Todo lo universal trae, ¿no? Y lo universal es eso. Hay algo que no está entre nosotros dos. No hay mundo dentro de mí, sino que el mundo está fuera de mí. ¿Sí? No me completo con mi madre. Porque mi madre tampoco es completa. En tanto, tuvo que ir a necesidad de ir a buscar a un otro para tenerme. Entonces ya rompe esa célula, vi unívoca que había armado con la madre. Vi unívoca. ¿Eh? Simbiosis. Todavía está pegado a la madre. Por razones psíquicas y también por razones biológicas, porque su vida no depende todavía de él. Todavía no puede caminar. ¿No? Apoyado en esa necesidad. ¿Sí? Bueno, entra el padre y entra el mundo exterior. ¿Qué hay en el mundo exterior? En el mundo exterior están las palabras. ¿Eh? Las palabras vienen entonces con el padre. Entonces, estoy yo y un otro. Un otro humano que está sumergido o está determinado por el lenguaje, porque habla. ¿Sí? Es decir, esta cuestión que parece como un teatro donde entra un personaje y sale otro, no es tan así, porque la madre también tiene un padre adentro. Es decir, que tiene que tener un padre, cuando le dice sencillamente no, con el enchufe no. Ya ese no lo está privando de algo al niño, ya ven como que no es una totalidad, pero ya la madre ahí le está mandando un no. Entonces, no es todo sí, no es todo sí, porque todo sí es esa unión enfermiza o univalente que tiene con la madre, ¿no? Todo sí, tiene que entrar el no, para que haya una privación de algo, ¿eh? Entonces, todo ese teatrito del padre que entra, también lo podemos ver que si la madre es transparente y la madre reconoce que tuvo necesidad de otro para tener un hijo, ¿eh? Que ella sola no pudo, que ella se muestra en esa falta de omnipotencia que el niño le atribuye. Le atribuye, pero no es así, el niño le pone toda esa omnipotencia a la madre. Bueno, que huye el niño, ¿no? Frente a esa amenaza, ¿no? Se le rompe esa célula única, ¿eh? Entra el padre de alguna manera, que la madre si tiene una posición correcta, al decirle que no, ya está dejando pasar. No, todo conmigo no se puede. Hay algo que no. Es decir, que para crecer, cierta frustración es necesaria, es decir, cierta... Si no, no hay crecimiento. Es decir, no hay esa privación o esa decepción o esa desilusión de creer que yo y mi madre estamos solos en el mundo y que no necesitamos nada más, no, no se crece. No se crece y además es peligroso porque da cuadros muy graves, ¿eh? Da cuadros psicopatológicos muy graves. Psicopatológicos, ¿eh? Sí, bien. No, sería el caso, en el futuro, un caso, entre varios, creo, de inmadurez, de tener una fuerza, digamos, de decisión, esa futura, esa criatura, el día que cumplan los años. Sí, se tiene que hacer hombre, pero un hombre, un hombre, es ese no que no puede conseguir. Porque un hombre, hay algo que en la vida que no lo va a poder conseguir y es vivir eternamente. Entonces, no vamos a ese extremo, pero vamos a estas pequeñas secuencias que nos muestran que todo no, todo no lo voy a tener. Eso es hacerse hombre. Es aceptar que hay algo que no. Ahí se hace humano. Bueno, y que además toda la fuente de su satisfacción no la puede encontrar en ese lugar. Que tiene que salir al mundo a buscar... Claro, porque está en el mundo, es un ser del mundo, ¿no? Él es el mundo circundante, él es él y el mundo que lo circunda, tiene que estar en el mundo. No tiene que estar en la célula todavía dentro del útero de la madre, haciendo de los dos, uno. ¿Sí? Es decir, que hay una separación. Tiene que haber una separación. Ir separando los obstáculos que la vida misma te va dando. Y buscarte por ti mismo, sabrarte por ti mismo, para el trabajo, para la persona que te gusta. Sí, claro. Claro. Bueno, esa frustración. No pude, este proyecto se me cayó, pero no me morí. ¿Eh? Busco, ahí está la sustitución. ¿Eh? Que es lo que le va a pasar ahora a este niño. Entonces, ama a la madre. Y va a pasar de la madre al padre. ¿Eh? Todavía los sentimientos son muy ambivalentes, ¿no? Va a pasar a escuchar al padre. No solamente va a tener el cuerpo de la madre, sino que va a escuchar al padre. Frente a esa amenaza de castración, después que pasa todo este periodo de las identificaciones con el padre y con la madre, ¿eh? Hay una cosa que pasa, que es internalizar, mete adentro de su psiquismo la voz del padre prohibiéndole y permitiéndole, porque, ¿no? También le permite, como un hombre has de ser como yo, le permite ser un hombre. Pero hay algo que no. ¿Sí? Internaliza eso y ya va armando un heredero de esas relaciones y va a crear dentro de su psiquismo un super yo que es la voz que le va a decir, ¿eh? Que hay una ética, que hay una moral y que hay una amoralidad también, ¿no? Porque el super yo, eso que él va a introyectar, no solamente va a traer la ley del padre, sino que también le va a permitir y lo va a mandar, ¿eh? El super yo es muy interesante, porque por un lado prohíbe, ¿no? Y por otro lado manda a gozar con la madre. Es decir, que el super yo es moral porque se introduce la moral en el sujeto. ¿No? Es decir, la ética. Como yo has de ser un hombre. ¿Sí? Pero hay algo que no te pertenece. Se introduce. Bueno, eso va a ser la voz del super yo, que por otro lado, ¿eh? También dice, manda a gozar. Es un imperativo del super yo, que manda a gozar con la madre. Entonces ahí está el sujeto. Donde tiene que tener una respuesta después, ¿no? Él. Tiene que elegir un camino. O gozo con la madre, o obedezco la otra, la otra orden, ¿no? Que me va a ser un ser ético. Hay algo que no te está permitido. Como yo, has de ser un hombre. ¿Sí? Pero hay algo que te lo vas a tener que buscar afuera. Bueno, entonces, frente a esa amenaza del padre, y a ese mandato del padre, que se mete dentro de su psiquismo, que se internaliza, va a tener el niño que buscarse un sustituto de la madre. Entonces, va a pasar de ese primer objeto amoroso, que es la madre, y ahí ya vemos que siempre hay una relación desde el inicio, una relación de objeto. Entonces, va a tener que sustituir, va a tener que salir de ese objeto y irse a buscar afuera otro objeto que le sea permitido. Es decir, otra mujer fuera de la madre, ¿sí? Todo esto por esa amenaza de que si tocas a la mamá, que mamá es mía, es mi mujer. Amenaza de castración. Entonces, sustituye ahí a ese primer objeto de amor y se busca un objeto más permitido, fuera. Es decir, el primer amor es una mujer, ¿no? Y en el padre, pues también tiene sentimientos amorosos y sentimientos hostiles. Pero después hay una sustitución del objeto primero. El objeto primero está prohibido, ¿no? Porque está amenazado de que eso no. Entonces, el primer objeto tiene que sustituir, ir a buscarse un objeto de amor afuera. Pero el varón no cambia de sexo. Pasa de la madre, que tiene un sexo femenino, a buscarse una mujer de sexo femenino. ¿Sí? Cambia de objeto. Sustituye. Pero no, acá no busca otro sexo, ¿no? Pero eso pasa en el varón. Ahora vamos a ver cómo, qué es lo que le pasa a la niña. La niña también va a tener su primer objeto de amor, que es la madre. Porque dijimos que eso le pasa a todo el mundo y que son las primeras relaciones. Y que, bueno, va a tener una intensidad muy fuerte en ese amor a la madre. Que es la primera relación tan fuerte como la que tiene el varón o más, dicen. Con la madre. Pero hay una cuestión que pasa. Que pasa que la niña se va a dar cuenta de las diferencias sexuales, anatómicas. Porque tiene hermanitos. Porque tiene juegos, compañeros del colegio. Entonces, ¿no? Ahí la niña va a ver que algunos tienen y otros no tienen. Que hay sexos diferentes. Entonces, esa amenaza que para el niño era. Va a venir papá y te la va a cortar. Para la niña esa amenaza es como que no tiene ya de cortar. Ya nació sin nada. No puede haber amenaza de castración ahí todavía, ¿no? ¿Cuándo vendrá la amenaza de castración para meterla? Bueno, entonces, la niña... Pasa a la relación con el padre. ¿No? Porque hay decepción, ¿no? Hay envidia fálica y... No, estaba en las diferencias de los sexos, ¿no? Reconoce la diferencia de los sexos. Y ahí viene, entonces... Esta cosa donde ella quiere tener... Entonces hace sus teorías sexuales. Bueno, no tengo porque nadie tiene. O no tengo, pero algunos tienen y otros no tienen. Y otras no tienen. Y este... Bueno, pero lo tengo chiquitito y un día me va a crecer. Son las teorías sexuales infantiles como defensa frente a ese shock que pasó cuando se dio cuenta de que hay diferencias sexuales. Porque todavía no se lo pueden representar esas diferencias sexuales. Están construyendo, ¿no? Sí. Claro. Representaciones de lo que es un hombre y una mujer no hay en el psiquismo humano. Nadie te va a decir lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Esa es una búsqueda constante. ¿Eh? Hay formas éticas ahí, ¿eh? Pero no hay representaciones como lo que pasa con la muerte. Nadie tiene una representación de lo que es la muerte en el psiquismo. ¿Eh? Está el mundo de lo irrepresentable. Para el psiquismo humano las cosas que no tienen forma, representaciones, forma, ¿eh? son este, el sexo que no tiene representación en el psiquismo y la muerte que tampoco sabemos cómo, cuándo, dónde vamos a morir, ¿no? No hay representación. Son los misterios del humano eso. Pero no porque, perdón, porque tener el pene, no es ser un hombre o representación de lo masculino. No, es anatómicamente pero estamos en el otro mundo. No estamos en el mundo de la estatua que somos, estamos en el alma de la estatua, en el alma no hay, no hay una representación, por ser, tener genitales masculinos soy un hombre, es una posición, y en el hombre también hay una posición femenina. Como la mujer ama lo femenino, el hombre si no tiene algo de lo femenino no es amado por ninguna mujer, la mujer si no tiene una posición masculina no puede parir, que es la actividad que realiza una mujer en el parto, ya habíamos dicho que son posiciones de actividad que es de pasividad, una mujer también tiene una posición activa, no puede ser presidenta de una nación una mujer si no tiene una actividad que la define ahí, entonces ven que ya es más allá de la anatomía, ya son posiciones psíquicas con las que uno se tiene que enfrentar, y esto no es nada raro, porque si yo estudié medicina cuando estoy en el quirófano, tengo que ser el médico que no tenía representación, pero lo tengo que hacer, en esa posición digo, que el médico o el metalúrgico que también tiene una posición, el que hace las ruedas o los rulemanes, cuando está ahí haciendo el rulemán, dejó de ser lo que es un hombre, es una posición que tiene ahí, de actividad, bueno, el hombre también tiene pasividad, hay cosas que el hombre, el varón, realiza, que las realiza en posición pasiva, y por eso no es una mujer, aunque llore como una mujer, como dice una canción, ¿no? No es una mujer, sigue siendo un hombre, pero tiene una posición pasiva, agárra al bebé y la cuna, le da de comer, posición de madre tiene. Entonces estábamos con la niña, ¿no? Una intensa relación con la madre, y en ese momento describen, que es descrito como preedípica a esta relación, porque todavía el padre no entró, ¿no? Está ella con la madre en ese amor de dos que hacen uno con la madre, que es muy intenso, que a veces no puede salir de ahí, ¿eh? A veces no puede hacer el pasaje al padre, porque también ahí ella se va a decepcionar con la madre, y va a tener hostilidad con la madre porque no la hizo nacer varón, por ejemplo, porque no le dio el pene que los nenes tienen y que las nenas no tienen. Entonces hay una relación de hostilidad con la madre. Y en esa decepción que sufre con la madre, se aparta de la madre y va a parar a los brazos del padre, pero siempre a través de esa posición que la madre le señaló, identificada con la madre, va a ir a buscar al hombre, al padre. Ser una mujer como la madre, identificada como la madre, va a buscar al padre. Esto va a dar, generalmente, cuadros clínicos que son la histeria, en esa identificación ahí, y en la búsqueda del padre. Pero siempre lo va a hacer desde esa posición, donde en esa relación tan estrecha con la madre, que es antes de que entre el padre, que es larga, es más larga que en el varón, va a tener una zona que va a ser el clítoris, que le va a dar una, una, un goce sexual, que va a venir a través de la masturbación, que se va a hacer una masturbación sin fantasías al principio, ese bebé, pero con los cuidados maternos, el lavado, y qué sé yo, hay una zona del cuerpo que se va a excitar, que es el clítoris. Entonces ahí le descubren a la mujer que ya tiene un goce clítorisiano, y le dicen, es una posición masculina. Entonces, antes de que entre el padre, ella ya goza de esa parte de su cuerpo. Todavía no tiene vagina en la mujer, porque es una niña, tiene que atravesar la pubertad para poder tener sensaciones en la vagina. Todavía es una cavidad que no tiene dimensiones, están las dos paredes adosadas. Va a tener vagina cuando sea penetrada. Entonces, tiene que cambiar la mujer de zona y de objeto. Tiene que pasar del clítoris a la vagina para ser una fémina. Una mujer. Cuando descubre la vagina, ya el goce se disemina por todo el cuerpo. No es tan local el goce como con el clítoris, sino que él, todo el cuerpo, va a gozar. Lo mismo le va a pasar al varón. Cuando tenga las primeras relaciones sexuales, no va a estar ahí en el grande, ubicado en una zona no puntual del cuerpo, sino que se va a diseminar un desparramo del goce, va a ver. El clítoris está asimilado a esa parte del glande de los hombres que tienen, donde también hay una masturbación ahí. Pero fíjense en la diferencia. La niña tiene que cambiar de zona y de objeto. El varón tiene que cambiar de objeto, pero no de zona. Todo va a acontecer en el pene. El camino hacia los femeninos es más largo. Es más largo. Y además, está descrito que esa relación con la madre no se termina. A lo mejor no se termina nunca, porque ama al padre, porque aparece el padre y lo ama, pero lo ama con la intensidad del cariño que le tuvo a la madre. La intensidad que tuvo, esa primera relación de la niña con la madre, pasa la intensidad al padre. No inventa una nueva intensidad. No inventa otra cosa. Y antes también tú decías que en el caso del varón, ese complejo de castración, esa amenaza, actuaba como la disolución del complejo y la empujaba a buscar a otras mujeres, fuera de ese ámbito familiar. Y en el caso de la niña, dijiste, en ella no existe esa amenaza porque no hay lugar. Sí, cuando viene. Y ahí comenzaría, en todo caso, a partir de esa decepción o de ese descubrimiento de las diferencias, comienza ese acercamiento al padre, como que esa construcción es muy paulatina. Muy paulatina. Tan paulatina es y tanta es la intensidad de la relación primera de amor que tiene la niña que a veces elige a un hombre muy enamorada, ¿no? Y se casa. Y en vez de tratarlo como un hombre, lo trata como la misma relación que tenía con la madre. Persiste en ella esa relación con la madre. Entonces, toda la hostilidad que tenía con la madre porque la decepcionó, porque no le dio un pene, porque no la hizo un varoncito, se la pasa el primer marido. Pero ahí llega a decir que las segundos matrimonios o las segundas relaciones son más satisfactorias. Son más satisfactorias porque las primeras es lo mismo, no se casa enamorada, pero empiezan las peleas conyugales porque repite la misma hostilidad que la separó de la madre para ir a buscar al padre, la repite en el matrimonio. Entonces, fíjense que lo que le quería señalar es esto, ¿no? Cómo la relación de la niña con la madre es como para toda la vida, ¿no? Es difícil de... Hay muchas mujeres que permanecen toda la vida, bueno, hasta viviendo con la madre, pero muchas psíquicamente unidas y en ese afán de litigio también, ¿no? Y de... que no se pueden separar, como tú dices, ¿no? de hostilidad, ¿no? De hostilidad, porque repiten, ¿no? Se casaron con un hombre y resulta que lo tratan como a una madre, con toda la hostilidad que la niña tiene contra la madre porque la madre no le dio lo que ella quiere tener. Entonces, ahí hay un concepto teórico que es la envidia al pene en la mujer. Eso de la envidia al pene luego en la etapa adulta en la mujer se va a ver, son conceptos teóricos, pero se va a ver en muchas circunstancias en las cuales las mujeres de alguna manera piensan o sienten que el hombre ha tenido privilegios, que también los ha tenido, pero como que para él es más fácil alcanzar ciertas cosas o que ya le son dadas y que ella está preparada. En principio hay un desprestigio por la mujer, ¿no? Que ella también lo asume como no tiene lo que tiene el hombre y ahí está la envidia. Ella no reconoce la envidia que ella tiene diferente. ¿No podría ser que el hombre pensara lo mismo que se siente frustrado porque no tiene lo que tiene la niña? Él tiene una posición femenina también, adentro. Él lo que teme es la castración, que vengan y se lo saquen. Es distinto. El varón está regido por el complejo este de castración, amenaza de castración. Siempre está amenazado pobre. qué vida, ¿no? Si no trabajas no comes, si no tenés hijos, si no, bueno, amenaza, siempre amenaza, ¿eh? que va haciendo la vida. Por el impulso a trabajar. Claro. Es un impulso para él. Claro. El hombre amenazado de castración y la mujer lo que tiene es eso que no le dieron ni envidia y lo quiere tener. Ahí se abren dos caminos distintos. Al hombre le pasa una cosa y a la mujer le pasa otra cosa. Como ustedes verán, la igualdad de los sexos no existe. Al hombre le pasa un camino y a la mujer es otro camino. Entonces, cada uno en vez de bregar por la igualdad de los sexos tendría que bregar por las diferencias sexuales, ¿sí? Diferentes. Él tiene un camino donde está siempre amenazado. Bueno, todo esto pasa en el psiquismo en lo que nadie amenaza a nadie, ¿no? Y la niña siempre va a envidiar eso que no tiene. ¿sí? En esta cuestión de la niña con la madre y en esa relación ya habíamos dicho que estaba el cuadro clínico de la histeria, ¿no? Habíamos nombrado. Sí. ¿Eh? En tanto, se tiene que identificar también con el padre para seguir amando a la madre, ¿no? Un cuadro clínico que se da en la histeria y después se da otra cosa más grave que es la paranoia de los celos ¿eh? En la mujer. Debido a esa relación tan estrecha con la madre no puede aceptar bien que venga un tercero. Tanto le costó el pasaje al padre, ¿sí? Tanto le cuesta salir de esa relación que a lo mejor hay casos donde dura toda la vida, donde el hombre no entra ¿eh? El hombre entra como varón pero la relación es con la madre. Le protesta como a la madre, se pelea con él, compite con él, ¿eh? Reproduce toda aquella hostilidad con la madre en el marido. Entonces se casó con la madre o se casó con un hombre. ¿eh? Con un hombre es otro tipo de conversaciones que hay, ¿no? No es el hostigamiento. Bueno, con esa estrecha relación y con esa imposibilidad o esa dificultad para incluir al tercero nacen los celos y la celopatía, ¿eh? la paranoia celosa. Dos caminos diferentes, ¿no? para dos caminos. En lo masculino un camino que se hace de esa manera donde no cambia, cambia, sustituye el objeto a mujer por otra mujer. El objeto madre por una mujer. ¿eh? Cambia de objeto pero no cambia de sexo. Y en lo corporal siempre está centrado en el pene, ¿no? el goce. En cambio a la mujer le pasa otra cosa. A la mujer le pasa que tiene una relación muy estrecha con la madre antes de que entre el padre. Por eso en algunos textos dicen relación pre-edípica porque todavía no entró el padre. Es ella con la madre. La misma intensidad del amor con la madre la pasa, no es diferente. Se la pasa el padre. ¿eh? La misma relación que tuvo con la madre se la pasa el primer marido porque ella con el segundo tiene otra experiencia, ¿no? Parecería según dicen los libros el segundo matrimonio es más feliz que el primero porque debió aceptar más ¿eh? la diferencia de los sexos o porque también ella tiene, ¿no? Tiene una cosa pero diferente. No tiene lo mismo. El acoplamiento tiene que ver el acoplamiento tiene que ver con la especie. Ayer veía como este un pájaro hacía una danza amorosa para conseguir el acoplamiento con la hembra y daba tantas vueltas y movían las colas y esto y lo otro ¿sí? Para acoplarse pero ven que los animales también tienen ese rodeo y ese enamoramiento en busca del acoplamiento. Entonces el acoplamiento ya pertenece a la especie ¿eh? No solamente a la especie humana sino a la especie animal también ¿no? El acoplamiento. Lo que pasa es que en el humano va montado en el amor en el enamoramiento ¿eh? Sin amor no hay acoplamiento. Pero después va a volver a repetir ese amor a los dos años entra en la decepción también porque el otro no responde tal cual a mis necesidades porque el otro no me satisface totalmente porque no es lo que yo digo que tiene que ser porque no me hace caso porque no es como yo ¿eh? Decepción ahí Entonces pasa esa etapa de enamoramiento que sirve para acoplarse porque sin estar enamorado es difícil ¿no? Pero eso pasa después viene la decepción Bueno es difícil ya vivir con la otra persona nada Sí la convivencia es ¿no? La convivencia es lo que hace después que uno se decepcione del otro pero entonces ahí tiene que pasar otra etapa bueno pasó del enamoramiento de la madre a buscar otro objeto de amor ¿no? O amar de otra manera ya no alienado en ese amor que hace de los dos uno y de poplo Claro ese amor de la madre no sirve para la vida para el amor en pareja para el amor a dos Sí Ese amor a la madre impide salir al mundo ¿no? Es una célula entre los dos hacen uno no necesitan nada más pero la que necesita algo más que el hijo es la madre la separación la tiene que llevar a cabo la madre que es la más grande y la que tiene el saber de la vida ¿no? ya le pasó a ella Es como si dijéramos que el parto no es el día del parto sino que es un proceso hasta que el niño de alguna manera ¿no? Hasta esa separación donde entra a jugar en la palabra del padre ¿no? Todavía hasta los dos años está unido por el cordón umbilical a la madre ¿eh? Al año camina y a los dos años tiene que hablar ya está pero antes de eso estaba unido a la madre y entre los dos hacían una sola célula tanto es así que cuando traen a los niños ¿no? lo que recomendamos es que se psicoanalicen el padre el niño todavía es un ser dependiente en el tren ¿no? de la madre todo lo que le pasa al niño en esa unión ¿no? le pasa a la madre ¿por qué el niño no traspasa esa relación que tuvo primariamente con la madre cuando ya se separa y busca esa relación con otra mujer? sí eso está bien está bien lo que dices sí o sea la niña busca en el barro la relación que tuvo con la madre ¿no? más o menos ¿no? a la niña le cuesta más defenderse de la madre es muy 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 estrecha la relación y hay un monto muy grande de afecto puesto ahí y perdura en el tiempo ¿no? y no está esa amenaza que en el niño era como un empujón ¿no? al mundo en la niña no hay ese empujón ¿no? en la niña como no tiene ya ya está ya se la cortaron ya ¿no? es distinta la niña es distinta vive todos los primeros años de su vida hasta que pueda tener vagina pasa hasta la pubertad a veces tira hasta la pubertad esa relación y además se suma la represión moral que hay hacia la niña bueno sí eso es más sociológico ¿no? porque la hay también a la hora de elaborar su investigación sexual está más reprimida que el varón está más reprimida tiene prohibido a través de los cuidados de la madre por su virginidad ¿no? que es la cuidadora de que la niña sea virgen y que no la estropee claro hay padres que bueno ya antes de que nazca su hija dice a esta la tengo encerrada con candado y esta no sale bueno bueno como si le prohíben lo heterosexual a la mujer la heterosexualidad es decir tiene más dificultades ¿no? en ser en que le acepten una relación con un varón las relaciones son todas heterosexuales ¿eh? en el sentido de que viene una pareja gay son las dos pero son homosexuales ¿quién me dijo que? hay que ver hay que ver psíquicamente ¿eh? qué posición tiene cada uno de los dos porque seguramente uno hace de varón y otro hace de mujer uno hace de padre y el otro hace de madre pero se intercambian eso se mueve ¿eh? es temporal en una situación él hace de mujer en otra situación hace de hombre en una situación hace de madre en otra hace de padre entonces eso de la homosexualidad hay que ponerlo a hablar en el diván para ver desde qué posición habla porque los dos iguales ya es imposible no hay dos iguales no hay homo uno y otro uno es diferente del otro hay hétero aunque sean dos mujeres o aunque sean dos varones la pareja son cuatro términos que van girando ¿ven? ¿eh? entonces ¿cómo se define una relación? ¿cómo se define? y hay que ver en cada situación ¿quién le dijo que usted es homosexual? a ver puente negra ve a ver cómo 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 lo lleva cómo es muchos se creen homosexuales por haber tenido alguna fantasía bueno eso el neurótico obsesivo vive así ¿no? vive temiendo ser homosexual hay gente que vive temiendo ser homosexual y en realidad tienen una obsesión que la ponen ahí ¿eh? es una obsesión elital que tiene ¿no? para el psiquismo estoy hablando ¿eh? no para lo social está muy todavía muy duro lo sexual en la sociedad no te pasa de la mano de una mujer y ya te ponen te encasillan y claro tiene consecuencias ¿por qué no? porque en esta era también donde está todo tan tan nuevo ¿no? una paternidad compartida una maternidad compartida las nuevas familias cómo se van a organizar hay que tener en cuenta todo esto ¿no? ¿cómo? dos varones no pueden criar un hijo entonces ¿cómo es? ¿no? digamos pero si nos creemos así que la anatomía es el destino es el destino pero después el psiquismo va generando otras cosas ¿no? que nací mujer y entonces me salieron los caracteres sexuales secundarios y me lo tengo que metí de mujer ¿qué voy a hacer? o bueno o las otras cuestiones donde soy trans y entonces no sé qué historia tengo en la cabeza ¿no? donde creo que puedo contra todo eso que es el psíquico creo que puedo modificar lo psíquico lo único que modifico es mi apariencia mi apariencia ¿no? pero psíquico no psíquico no se modifica tan fácilmente hay que psicoanalizarse para modificar lo psíquico un artista amigo 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 amiga bueno eso era gay bueno era un artista todo fenómeno todo bien se puso en los pechos ¿no? quería tener recetas y qué sé llamar y se volvió loco porque no pudo no no era eso no era eso no era eso no era eso bueno que el psíquismo es otra cosa nosotros somos psíquicos porque nos interpretan porque tenemos un deseo inconsciente porque tenemos inconsciente porque somos humanos ¿no? que eso desde desde la antigüedad el hombre tiene alma tiene alma ¿sí? claro yo lo que me diría es una cosa que al niño se le empuja se le empuja a la actividad y a la niña no pero que eso es más bien educacional ¿no? no sí ya depende a lo mejor de la sociedad ¿no? al niño la actividad no y a la niña también la actividad ¿no? porque los niños repiten lo llevas al médico y le hace abrir la boca y entonces el niño pataleía y llora y abre la boca y la garganta y no sé qué el varón pero después va a la casa y agarra al hermanito menor y esa posición pasiva que tuvo frente al médico donde le hicieron abrir la boca la repite con el hermanito menor en una posición activa donde le hace al hermanito abrir la boca y a jugar al doctor pero ahí ya ¿ven? entonces es lo pasivo que se transforma en una actividad no hay este al niño lo activo y a la niña lo... no no es así ¿eh? porque ya dijimos la niña tiene que tener actividad también la mujer para estar en lo social tiene que poner en juego toda esa actividad porque ya lo dije el pacto sin una una cosa masculina de actividad no 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 se realiza el pacto es la actividad tiene actividad y tiene pasividad y el hombre tiene actividad pero también tiene pasividad ¿eh? porque hay posiciones por ejemplo la escritura un hombre o la pintura ese es el creador está en posición femenina cuando crea está pariendo una cosa al universo es una posición femenina ¿eh? uno escribe y no se sabe quién escribe ¿quién escribe? ¿el hombre o la mujer? se escribe es una posición otra yo es otro decir el rincón ¿no? hay que ver ¿qué le ponemos? ¿un sexo al otro? lo que pasa es que la historia ha estado regida y escrita por hombres generalmente entonces también para la mujer hay un camino para lo social que lo tenemos que hacer todavía sí está lo psíquico esa disposición donde tenemos el trabajo que hacer hombre y mujer para constituir los cuatro sexos pero socialmente a la mujer se le ha encaminado más a ser madre que a ser una trabajadora ser una escritora entonces hay un recorrido social que tenemos las mujeres que hacer que escribir que marcar bueno el futuro de la mujer se está abriendo el mercado para las mujeres hay que ver qué es lo que las mujeres hacen con el mercado porque se hacen los mismos que si no los hombres siendo tan diferentes ahora están luchando por la igualdad de salarios aquí en España sí el otro día escuché a una persona que en lugar de pedir igualdad tendrían que pedir mayores salarios si trabajan más y producen más porque conformarse con la igualdad que también nos pide bien ¿cómo que trabajan más las mujeres? las mujeres trabajan más se dan su casa y las empresas hacen una investigación las mujeres trabajan más y son más productivas y eficaces que los hombres claro no tendría que estar puesta en el acento en los géneros sino en la producción claro es por el grado de producción hacer con 400 cajitas te pago tanto y hacer 100 cajitas te pago yo digamos una eficacia es una eficacia productiva en el mundo bueno la próxima cita con la doctora es el lunes 12 de marzo a las 7 y el título es la agresividad los celos y la envidia con la doctora Norma Menaza este viernes a las 7 hay una conferencia de los viernes de psicoanálisis abierta que es gratuita gratuita que se titula por qué se olvidan los sueños y a las 8 a continuación la doctora nos un recital de poesía que los invito que es entrada gratis y que voy a leer un ponente 7 de la tarde y 8 7 viernes hay algo a las 11 sobre el enamoramiento y el amor a las 10 de la mañana el viernes tenemos otra cita una pregunta entonces en la mujer no hay no está el miedo a la castración y sin ese miedo cómo se constituye su superiño sin esa amenaza como es claro dice que se constituye pero no con la misma definición que en el varón como en el varón está esa amenaza que actúa como ¿no? como una necesidad vital en ella no hay entonces Freud dice que la decepción fánica claro que es una construcción paulatina pero que no hay nada que determine el momento exacto en el cual ella se constituye y dice que por eso también en la mujer sus vínculos con lo social están más indefinidos que en el varón que tiene una moral más elástica que el varón por esa ley que no es tan líquida para ella sino que viene a través de una decepción porque dice a ella al varón no le van a cortar nada porque ya tiene el tajo hecho pero va a pasar de otra manera a través de que todo no él no es la castración no es que se la van a acordar hay algo que no eso es hay algo que nunca voy a poder tener la vida eterna que la sexualidad no es una cosa infantil pero es una cosa psíquica es atemporal que es a lo largo de toda tu vida va a haber algo del exterior que te marque una imposibilidad y uno tiene que resolver del sustituir pues también no es así que no está hecho que es cada vez y ahí ve la respuesta del sujeto si responde sustituyendo responde entristeciéndose responde con envidia el complejo de lectra entonces es el de la mujer que tiene está enamorada del papá pero que descubre que la mamá tiene que compartir con la madre esa relación con el padre ¿no? bueno tratar de desprestigiar el concepto del complejo de lectra ¿no? también puede ser con una hermana o con pero cayó el complejo de lectra y fue reemplazado por el complejo de edipo y el complejo de castración no hay fuera del edipo fuera de esas relaciones tan primeras no hay que me enamore de mi hermano que me enamore no eso ya es secundario ya es segundo lo primero es complejo de edipo acompañado indisolublemente con el complejo de castración pero en el caso de la niña como dijo que se constituyen tanto en él como en ella los cuatro sexos el complejo de edipo va a ser en los dos ámbitos le va a pasar a la niña con la madre y con el padre y al varón le va a pasar con la madre y con el padre el proceso es el mismo aunque vemos que tiene diferencias pero Freud descarta el complejo de edipo que no es una sexualidad diferente en el sentido de un camino diferente el proceso es el complejo de edipo ese es el sello digamos del proceso de humanización y que los dos pasan por esos dos lugares los dos tienen esa relación ambivalente con el padre y con la madre que son los primeros que son los primeros es lo primordial muchas vuestras le dieron a esto muchos autores también investigaron y muchas mujeres también analistas como Karen Forney como la Bruce que lo acompañaban a Freud trataban de descubrir este misterio de los femeninos y se posaron muchas teorías al respecto que dispuso la mitad de la que avanzó teóricamente el avance se va descartando no se puede comprobar es que la sexualidad fue uno de los elementos duros si podemos decir así de la teoría psicoanalítica de lo que o aceptas ese proceso o no puedes entrar a la teoría psicoanalítica y muchos no han aceptado esa esa explicación de cómo se produce el aparato psíquico por cuestiones morales los científicos no pueden tener cuestiones morales tienen que dejarse llevar por la teoría científica además esta manera de explicarlo todo cronológico que lo hacemos como un cuentito es para llegar a entender pero estos no son procesos que pasan así diacrónicamente o uno dos tres cuatro cinco seis sino que son procesos simultáneos pasa cada vez todo junto ¿eh? no sé si entienden eso de la de la física ¿no? cada vez pasa todo nosotros nos degranamos para poder comprender ¿no? bueno ahora que dije comprenderme me acordé de una frase que dice a la mujer no se la comprende si una mujer pide ser comprendida está llamando a su madre a la mujer se la ama no se la comprende ¿no? comprensión con una palmadita que es la madre ¿no? se la ama porque se aman las diferencias ¿no? pero como cualquier teoría científica cuando se está estudiando ¿no? se hace un proceso de se transforman los conceptos y te explico y te explico para que pueda uno ir construyendo eso pero luego luego la realidad es otra cosa ¿no? la realidad ya uno va con la teoría y puede interpretar la realidad pero no va a ser ¿no? como uno lo estudia si lo importante es seguir creciendo el que está detenido en el crecimiento es el que necesita psicoanalizarse ¿no? decir esto que decíamos llegar a ser un hombre ¿no? o llegar a ser un ser el que está detenido es el que necesita el que no puede porque no solamente no puede llegar a eso sino no puede trabajar no puede estudiar no puede amar no puede ¿eh? entra en una impotencia psíquica ¿eh? porque está detenido en una etapa anterior o está con la mamá o no progresa ¿no? hay que ir por eso detenciones en el crecimiento o en el desarrollo psíquico ¿no? una pregunta la palabra perversión que la leo tantísimo en los periódicos negativa en relación con el dinero malversaciones ¿en la sexualidad cómo se proyecta? ¿cómo se acalteja? ¿tiene que ver también con la sexualidad? es un rechazo a esta cosa que vemos de la diferencia de los sexos ¿no? que no quiero ver entonces no quiero ver fijo en un fetiche la mirada entonces no puedo gozar si no tengo el zapato rojo esa es la perversión es decir que violo la ley la conozco la ley ¿no? hay diferencia sexual pero yo la rechazo digo que no que no hay diferencia sexual entonces me busco un fetiche en su lugar algo que me haga gozar y sin el cual no puedo no puedo llegar a gozar esa es la perfección el mecanismo es de rechazo ¿eh? rechazo a ver las diferencias sexuales rechazo a ver la ley hay una ley los perversos de los que roban y los que matan y eso no tienen ninguna ley ¿eh? y la ley ¿qué nos viene a decir? no es un decreto ley número tal la ley nos viene a decir que el mundo está partido ¿eh? que están las diferencias sexuales que está lo diferente ¿eh? que está el otro que no es todo como yo digo gracias ¿sí? ¿o qué? ¿susana? no es todo como yo digo ¿no? está el otro hay que ver qué es lo que me dice el otro hay que ver quién es el otro ¿no? hay que entrar en relación bueno adiós gracias